Discovery en la escuela. Ah, el perro común. Un animal hermoso, de pelaje brillante. En este vídeo podemos observar cómo se encuentra ansioso ante nuestra cámara espía. La ve y se siente un poco ansioso. Los ojos, la mirada acechadora. Se acerca y ¡corre! En la siguiente toma encontramos a dos especímenes, el Shih Tzu blanco y el Shih Tzu negro. El negro le teme a la cámara espía, pero al blanco no le importa, tanto que le da el trasero.